¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a todas! Soy Amso de 34 y hoy les presentaré el antes y el después de Aquela. Los primeros bocetos o diseños de la hermana de Mike fueron estos que andan viendo en pantalla. Fueron las primeras ideas del proceso larguísimo que llevó a cómo conocemos a Aquela hoy en día. Sobre el nombre, Mike tuvo claro desde el principio de la historia que sería Aquela o AK314. A pesar de que ya existía un personaje de Disney bastante conocido con este nombre, Aquela, el lobo del libro de la selva. Ahora, viendo los primeros bocetos que hicieron de Aquela, a Mike no le convenció, así que le dio varias modificaciones mediante un audio a sus animadores de las perrerías de Mike, que lo escucharemos a continuación. Vale, y ahora vamos con el diseño de Aquela. La verdad es que es el diseño que menos veo, o sea, que más creo que hay que cambiarle. Para empezar, o sea, lo que es el cuerpo en sí, siento que debería ser mucho más esbelta. Siento que debería ser, pues con las patas más largas y finas, con el cuerpo también más fino, con la cabeza más pequeña. O sea, al final quiero que recuerde en vez de más como un oso de peluche como sería Mike, quiero que sea un poquito más como el exe. Un poquito más finolis, ¿sabes? Más delgadita, más como en los huesos. Obviamente, sin ser tétrico, ni mucho menos, ¿no? Pero que sería ese tipo de estilo, ¿no? De más esbelta. Luego, sobre el tema altura, claro, esto se deriva de eso, de ser tan esbelta, ¿no? Sería más alta que Mike, pero no por las orejas, sino porque es más alta que Mike. O sea, que su propia coronilla, el punto más alto de su cabeza, debería estar más o menos a la altura del tupé de Mike o incluso un poquito más alta. ¿Vale? Porque se trata de que, claro, es esbelta, pero tampoco es que sea un fideo, no es súper súper fina. O sea, entonces, tiene que ser un poquito más alta para eso. ¿Y qué más? Ah, bueno, luego sobre el tema ya de lo que es la cabeza y tal. Hay un boceto, que te lo voy a pasar ahora, que es a mí el que más me convence para lo que es la cabeza. No sé por qué, a lo mejor es porque tiene bigotes, pero me ha convencido más. Y sobre el color, yo creo que podemos tirar a otro tono de color un poquito más celeste. Ahora te paso referencias. Ahora, podemos apreciar el resultado final luego de una gran variedad de modificaciones. Aunque los últimos retoques sugeridos por Mike sea el interior de la oreja blanca y la mancha blanca de la cara, que llegará hasta el entré se dejó. Y la última gran decisión fue el tupé. Luego, también por otra parte, me gustaría que el tema pelo, que no sea la cabeza completamente ronda para que se sienta como un poquito más de textura. O sea, igual que le has puesto en las mejillas como un poquito de pelo, como tiene el exe, a lo mejor en la cabeza ponerle algún algo, aunque sea como Willy Perro, que tiene un mini tupé, pero que tenga algún algo por ahí para que se sienta un poquito más peludito. Y bueno, ya sobre los patrones de las manchas lo puedo seguir viendo más adelante. O sea, me gustaría que si va a tener una mancha, por ejemplo, en lo que es el pecho, pues que esa misma mancha sea la misma que tiene en la cara, en la cabeza, que sea del mismo tono, que no cambie. Pero bueno, eso, vamos viendo cómo hacemos el patrón y cómo lo dejamos. Se presentaron muchas alternativas hasta elegir el definitivo y son los que están viendo ahorita en pantalla. A ti, ¿cuál te hubiera gustado más para Kela? Al final sabemos cuál fue el resultado y la ganadora. Y lo demás ya es historia. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún otro video. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buenas. Adiós. 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 Adiós.